¿La suspensión? ¿Le diste sus golpes a ese? Pues claro, papá. ¿Qué pasó en uno y dos? Pedro, en lugar de festejarle estas cosas al niño, deberías de llamarle la atención. ¿Qué llamarle la atención? Ni que nada. Es un hombre y está creciendo como su padre. Todo un hombre. Eres un pendejo. Vengan esos cinco. ¿Ah, sí? Pues yo no estoy de acuerdo, Pedro. Deberías de decirle algo de... A ver, a ver. Es un hombre, es mi hijo y yo sé cómo educarlo. Y no voy a permitir que tú lo conviertas en un cobarde. ¿Entendido? ¡Elisa! ¡Elisa, ven! Mira, la foto de tu hermana. La agarraron desprevenida y salió toda chancluda. Se parece a la chimotrupla. A ver. Venga, hijo. No, hombre. ¿Qué? Se parece al eco loco, pero con todo y bota de basura. Puti, es una vieja fodonga y cochina. Ya no me falsa el respeto. ¿Eh? La foto de ese viejo actor lo pusieron como una momia. No, hombre. Ese actor sí que es inmortal. Me acuerdo que mi abuelita estaba enamorada de él y eso que era una niñita y este ya era actor, ¿eh? A mí me gustaría vivir mucho tiempo así como él. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Para que también te manden a Guanajuato? Ahora sí viene lo chido. ¡Vaya! ¡Hasta que te agarramos solo! ¿Qué quieren? ¡A ti! ¡Pues llamas! ¡No, porque yo no te tengo miedo! ¡Agárrenlo! ¿Qué quieren? ¡No, ok! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¿Qué me van a hacer? ¡Oyente! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ayúdenme! ¡Cállate! ¿Listos? ¡Sí! ¡A él! ¡Denien, detente! ¿Qué es lo que están haciendo, por Dios? ¡Niños! ¡Desamarran! ¡Rápido! ¡Ayúdame! ¿Qué pasa? ¿Qué le estabas diciendo? Es que le estabas haciendo ¿Quién manda aquí? Ni uno ni otro Este no es un lugar en el que se tenga que mandar Ay, pero miren nada más hasta donde hemos llegado ¡Apúntate! ¡Susto de linchamiento! Vamos a ver Voy a aprender a hablar a sus papás Eso no puede quedarse así ¡Vamos! ¡Vamos! Lo amarró a un árbol Y casi lo linchan entre todos los niños a golpes ¿Qué? ¿Y por qué dejaste que te amarraran? ¿Por qué? Pedro, no le pegues ¿Por qué? ¿Por qué? Para que aprenda a defenderse ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aprenda a defenderse